Aquí el celular HTC M8, celular complicado para abrir, bastante complicado para abrir Resulta que este celular para abrirlo viene muy sellado Sale esta parte, no es que se saca solamente la pantalla Y esto pues va así Vamos a armarlo más o menos para que vean como va Va acá Y lleva, por lo general lleva ya estas dos tapitas Esta tapita que va acá Va aquí Y esta otra tapita que va acá Resulta que para abrir este celular Toca, toca hacer algo que es primero con, puede ser con un cuchillito Pero tiene que hacerle muy suave quitar esta latica primero que todo Cuando ya quitamos esta latica Se van a ver dos tornillos Uno acá, otro aquí, otro aquí Dos tornillos Tres Luego quitamos esta otra latica Eso es lo primero Luego quitamos los tornillos Cuando lleguemos hecho eso Sigue un proceso que es Esto Destapar esto Y ya quedé así Entonces en ese proceso Es un poquito complicadito Porque Ustedes tienen que empezar desde este lado A meter la parte Venden unas uñas en Aliexpress Yo aquí lo estoy haciendo Así con Con esto Suavemente Para no dañarlo Pero en Aliexpress Venden unas Un tipo de uñas Unas uñitas Que se meten así Y van sacando Entonces Acá Uno le va haciendo así Tan tan Hasta que Hasta que Le va haciendo así Hasta que ya vaya aflojando Cuando ya Tengamos Digamos Una vía Que por aquí ya Haciéndole Se haya abierto Entonces ya Le vamos haciendo cuña Si Por acá Por aquí Irle haciendo Pues no hay No hay No hay riesgo de dañar Digamos Los componentes Hay que tener Digamos Algo de cuidado Con este componente Aquí de la cámara Todo esto es componente acá Pero Sale Por acá Irle haciendo Por todo esto Hasta que ya La tapa Quede Suelta Suelta Tenemos acá Entonces Vamos a retomar Le va haciendo Le va haciendo Le va haciendo Hasta que ya Hasta que ya Lo Lo puedes tapar Si le sube Despacio Y lo dañan Oiga Tengamos ya Sale esta lata Sale esta lata Un celular muy difícil De abrir Pero Si se puede abrir Sale esta lata Entonces Porque pues Se comete el error A veces De que se piensa De que se abre De por aquí De por aquí El display Y se abre De por acá Porque miren Le meten ustedes El cuchillo Yo les voy a mostrar Y pueden cometer Ese error Y pueden dañar El display Por aquí Y no es por acá Que se debe abrir Es que el celular Va acá Y Debe Quitar el espadar Por la cinta Y empezar Desde aquí Y lleva haciendo Cuña Haciendo cuña Cuña Hasta que sale Tener cuidado En abrirlo Pues vemos acá Tenemos aquí Para sacar El display Esto se levanta Se levanta Con la uña Esto Y sale Por acá tenemos Este Entonces miren Como lo voy a sacar Aquí lo que voy a hacer Es cambio de batería Lo voy a sacar También se puede sacar Entonces miren Este coso blanco Este cosito blanquito De acá Entonces Sino que como estoy grabando Con una sola Aquí ya salió Con mucho cuidado Estos flexos Delicados Con la uña Le hacemos así acá Este blanco Lo levantamos Suavemente No muy duro Porque Lo levantamos Podemos dañar Listo aquí Este no sale Pero ya Al voltearlo aquí Ya debe de salir Entonces acá Tenemos aquí El puerto De carga Y tenemos acá La cámara Ante la batería Hasta por allá Es un celular Que lo han hecho De una manera Que es complicadito Complicadito Algo complicado Para los técnicos Abrirlo Vamos a quitar Este tornillo Voy a quitar Este otro Voy a pulsar El video Un momento Y ya vuelvo Para sacar la batería Yo necesito cambiarla Y bueno Para abrirlo Básicamente Acá Tenemos La batería Si alzamos aquí Observen Quiero mostrar aquí Que alzando acá Tenemos la batería Al fondo Esta sería la batería Si no Que Destruyemos Este tornillo Este Otro tornillo Este Y Quitar Quitar De aquí Estos dos Con la uña Sacarlos A veces No hay necesidad De sacarlos Solamente Destornillar Estos dos Porque Fijémonos Aquí Algo Miren que aquí Aquí esta parte Está casi Alzada Entonces ya La batería Ya es muy fácil Llegar Y bueno Eso es todo Por este video Espero les haya servido Hasta la próxima